La explosión ha hecho que el fuego entre en el edificio central. Las llamas se veían a distancia. El coche bomba, un peullo blanco, estaba ahí, en el aparcamiento de la universidad. Los terroristas lo han colocado esta misma mañana. El parking permanece cerrado desde las 9 de la noche y los vigilantes cotejan las matrículas de los que permanecen dentro. Los terroristas avisaron a las 17 de la mañana de que habían colocado un coche bomba en el campus universitario. Pero olvidaron decir que era en el campus de la Universidad de Navarra. Es evidente que quien puso la bomba avisó y o bien sencillamente no avisó del todo intencionadamente o bien se equivocó. Mientras en Vitoria todo estaba en calma, en Navarra explotaba el coche bomba. Justo pasar, no llegar al parking, pero estar a pocos metros del parking y de repente ver el coche explotar. O sea, ver los cascotes, un montón de humo... Además de afectar al edificio central y a la biblioteca, la explosión ha dañado a más de una veintena de vehículos. ETA pretendía de nuevo una tragedia, dejando un coche bomba a las 11 de la mañana en la universidad.